Bueno, en este tiempo el tema de la demanda ha caído muchísimo, como viene cada vez año tras año bajando, y bueno, hay una brecha muy grande entre lo que es el costo de la construcción y el sueño de la vivienda propia precisamente por la falta también de financiación o financiaciones adecuadas a la situación. Normalmente las entidades que generan cálculos al respecto en la provincia de Mendoza tenemos la Cámara de la Construcción, tenemos el IPB, Colegio de Arquitectos, en el caso nuestro que somos arquitectos, y también como el Colegio de Ingenieros. Hacen un estudio de valores y de costos para una vivienda, para distintos tipos de vivienda, pero son viviendas estándar con terminaciones de mediana calidad entre 60 y 100 metros cuadrados básicamente y eso nos da un valor de un metro cuadrado aproximado o de referencia que se va actualizando trimestralmente. Actualmente tenemos el de octubre, noviembre, diciembre, que ronda en los 350.000 pesos el metro cuadrado para toda la provincia de Mendoza. Este metro cuadrado incluye mano de obra, materiales, los precios, también incluyen el costo de las instalaciones, la conexión de los servicios públicos, ¿no es cierto?, y también los honorarios de profesionales y aforos municipales. Es un metro cuadrado de construcción terminado, de una vivienda pintada, de una vivienda con amoblamiento, con los cerámicos, ¿no es cierto?, lista para habitar. Este costo también vale la pena aclarar que, como se da para toda la provincia, en realidad acá en Alvedar, que es en el interior de la provincia, tenemos siempre un costo menor. Eso es afectado básicamente porque el costo de la mano de obra es más económico, más barato que en lo que es capital o en la ciudad donde tenés mayor demanda. Básicamente, respecto a esta situación en la que estamos viviendo actualmente, la construcción en seco, la ventaja que tiene es que se hace en un menor lapso de tiempo, ¿no? Por ende, nos puede dar alguna ventaja ante los cambios tan abruptos económicos, ¿no? Bueno, nosotros básicamente tenemos tres consejos que podemos dar para hacerle frente a esta incertidumbre. El primero es tener el proyecto bien definido, tenerlo bien definido, digamos, en cuestiones técnicas, tener cómputos de materiales exhaustivos y con esto que la gente pueda pedir también presupuestos en los distintos corralones. El segundo consejo que nosotros damos es generar contrataciones cortas. no tratar de hacer contrataciones tipo llave en mano que se prolongan en el tiempo porque con el tiempo tenemos esta incertidumbre económica entonces es más difícil que se vayan a terminar. Preferimos y nosotros aconsejamos que se hagan etapas cortas de trabajo. Y el tercer consejo es que se trate de hacer una buena administración de la obra. En el caso del propietario, que es el que normalmente administra, tratar de que se optimice el uso de los materiales, no generar desperdicios y no generar, en este caso, pérdida de valores, de los valores de los materiales. Entonces, bueno, generando una buena administración, siendo consciente, pidiendo ayuda a los profesionales también porque es un trabajo en sí mismo complejo, pidiendo ayuda a los profesionales de la construcción, se van a minimizar toda esta serie de problemas y vamos a tener una construcción más eficiente, vamos a tener ese beneficio. ¿Por qué no interesa? ¿Por qué no interesa? No.